Yo quería ser la brisa, libre como el amor Y convertirme en un día, el viento que sopla Para que el destino, la voluntad de Dios Para bailar en el aire sin sacrificio Y caminar con certezas, de esas que viven cuando La vida te muestra y los dientes te sirvan de algo Y nunca descansa, ni deja de acontecer La regla es la espada y la pared Suena y vendría un libro y toda contradicción Libro que día de escribo y sigo escribiendo Haciendo lo imposible para no ser quien soy Mi alma precisa de fuego para ir sobreviviendo Y nunca descansa, ni deja de acontecer La realidad es la espada y la pared El caos y la calma, la sombra al amanecer El lado que falta y que hay que conocer La realidad es la espada y que hay que conocer Era tu lugar que te vio crecer Irte y volver Lo que se fue una vez, donde estabas salvo El caos y la calma, la sombra al amanecer El lado que falta y que hay que conocer El lado que descansa, ni deja de acontecer La realidad es la espada y la pared No sé la calma, que te vio crecer Irte y volver Irte y volver